Música Bueno, en el día de hoy nos encontramos acá en el centro de votación de dicha unidad. Además, también es para notificarles de que la apertura de mesa se hizo a un cuarto para las seis de la mañana. Bueno, ha fluido la receptividad de las personas. Han venido, como quien dice, pues, graneaditos. Han estado viniendo. El proceso aquí está muy, muy rápido. O sea, hay muy buenos orientadores y todo está marchando normalmente. Y gracias a Dios. Sí, uno pasa la cédula, lo verifican, es que le marcan el pulgar derecho, verifican los datos y ya, rapidísimo. Usted es muy fácil. Espero que los demás lo hagan igual y que todos vengan a votar, que no sé que nadie es sin votar. Todo muy atento, todo muy bonito y rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!